En fecha 27 de marzo, el Pleno de Congreso aprobó enviar exhorto al titular de la PDH para efectos de que se realizara sus funciones con respeto a las garantías fundamentales de las personas que elaboran en dicho instituto y que además sus acciones sean apegadas a los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad de género, transparencia y honradez para poder satisfacer de la mejor manera los objetivos a que está destinada esta Procuraduría. Posteriormente, en fecha 8 de abril, se recibió el aviso de modificación presupuestal por la cantidad citada y bajo los mismos argumentos, por lo que es de especial interés para los diputados que proponen este acuerdo el conocer el estatus que guardan las demandas laborales, si se realizó o no el pago por la cantidad mencionada o si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, además de saber el total de demandas que afectan a dicha instancia. Pues será la Comisión de Hacienda quien deba de aprobar el próximo ejercicio fiscal de esta entidad. Además, no omitimos manifestar que hemos seguido recabando información documental respecto de las actuaciones realizadas por ese obrerismo, por lo que consideramos urgente tener la oportunidad de cuestionar al titular sobre las acciones que se han realizado con miras a cumplimentar el exhorto citado, además de lo que se refiere al destino dado al recurso público en que se ampliaron las partidas. Como representantes ciudadanos no debemos dejar de velar porque la Procuraduría cumpla con el fin para el cual fue creada, pues tiene la responsabilidad de promover la justicia y asegurar el respeto de los derechos humanos. Por lo antes, expuesto y tomado en consideración que es de gran importancia supervisar el uso que se ha dado a los movimientos financieros hechos por esta instancia, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía como de urgente y doble resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la vigésima primera legislatura del Congreso del Estado de Baja California cita comparecer en reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California. Segundo, dicha reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se llevará a cabo en la Ciudad de Tijuana, Baja California, el día lunes 23 de junio a las 10 horas del año en curso. Dado en la Ciudad de Mexicali, Baja California.